Música 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 No te voy a alejar, porque yo con aire me sentí a Dios Y el sol me bajó, para que te vayas en tu corazón Y el espíritu de mi corazón, recogido en mi parte toda mi vida ¡Aplaudan, chicos, que parece el velorio! 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 ¡Apaudan, chicos, que parece el velorio! ¡Aplaudan, chicos, que parece el velorio! ¡Gracias!